¡Qué tira la tira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Qué bonito! ¿Te pico un mosco? ¿Te pico un mosco? Sí. ¡Oye, Rufián! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Cómo lo piqué! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Qué gordo! ¡Mamá, tú ya estás fértil y me hagas así, mamá, eh! Así de... ¡Papá! ¡Sí! ¿Sí? No lo sueltas. ¡Melo! Y él tiene alfacota... ...que acá están y lo fuma. ¡Risex! ¡Papá! ¿Falta uno? ¡Acá está! O sea, ya me pegaron, ya me pisaron... ¡No, bueno, bueno! ¡No, bueno! andele, ja... ...para que se se quite... Gracias por ver el video.